Tú eres Gustavo tarado, pero te encuentras en la tera Soy Gustavo porque me gusta votarte en primera Era, a mí me puso retos Yo era era, crees, pero faltándole el respeto Tráeme una serpiente y sabes que yo le meto Un cuchillo en el cuello mientras que yo le respeto Esto es lo que demuestro con mucha actitud Porque represento al Perú Muchos tienen ese polo porque es un polo común Pero es que ellos lo representan más que tú Y más respeto con respeto No sé si es un encío, quizás quieres ser completo Eres un gusano, a mí deme la flauta Y no se preocupen, yo me encargo del resto Hacerlo de esta forma tan original No tienes instrumental, para mí eres un error Hoy día siéntete como un televisor Ya que si te corto los cables, se te va el color Gálate, te mando pa'l carajo Si no me entiendes nada, ¿por qué vienes desde abajo? Yo no soy un reto, reto nunca es fácil Y más si no te metes en una carrera de sinsajo Hermitaño, sabes que a ti te desayuna Porque tú eres malo cuando estás en ayuna Que siguen las ratas por la flauta y por tu fruna Yo sin tener flauta, gano con la una Así que lo siento, no hay fauna ni haya pruna Solamente te mato, Hermitaño siempre te fuma Me hablas de la tele, pero acá no hay cable Hay cortocircuitos en el momento en el que hable Hermano, sabes que soy práctico y drástico Yo tengo más canales que tele de cable mágico Porque tú no tienes nivel Tú eres como Vez Cable, solamente tienes el Betel Yo no tengo el Betel sobre ese instrumental Lo hago de una forma y más original No te sientas una televisión Y si te follo esto saldría hoy día en Red Global Te hablo de televisión porque voy a improvisar No tienes talento, nada bueno puedes dar Eres una comedia, algo me puede nombrar Porque con este rapero me voy a lastimar Me voy a lastimar, no sé qué va a hacer No tienes nada que comprender, solo al rimar Ya que hoy día sabes que vas a perder Porque el defecto de perder es el original Tienes razón, soy una televisión La gente está malográndose la visión Disculpe por interrumpir su programación Anunciamos que Hermitaño esta noche salió campeón Así que lo siento perra, tú no actúas Hermitaño llueve y también garúa Además hermano tú eres una cacatúa Claro que te daña si hablas porque estoy lleno de fúas Hermano que me estás hablando porquería Porque sabes de que yo en una si te agarro Porque tú eres un guarro Tú eres un humano, eres una persona pegada a un grano Gustavo hoy día la cara te raja Pero lo haré fácilmente entre bombo y caja Siéntate como Youtube en esta caja Porque hoy día te daré tu primera baja Hacerlo de esta forma no lo puedes nombrar Ni siquiera este loco me puede rimar Ya que en la improvisación Gustavo no te limas, soy el viejo Te vine con limón Y hoy día yo te voy a exprimir Los huesos hoy día te los voy a partir Y encima me concentraré mejor Porque te los parto y te los vuelvo con color Bien ¿Puedo donde están las palmas hermanos? A ver regalame fuentes, aplausos Paredes, detalles, cortados Y respeto para Armitaño y también para Gustavo ¿Ok? 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Una réplica 2, 1, Gustavo Yo te aporte de seguro en el beat Quieres que te corte mientras yo me paseo en el beat Tú no eres Armitaño pero nunca recorres Hoy día me recorreré en la torre Karim ¿Quién quiere que reporte? Dicen este beat ¿Cómo va este corker que nos toca un bistorí? A mí no me hables sobre Armitaño Que me hablen de mi nombre A mí mierda nunca me he hecho daño No, no te hace daños ni te inmuta Claramente Gustavo de seguro ya te reputa ¿Cómo? No tienes talento y con tu sufrimiento Con tu sufrimiento me dejaré en la hoja de ruta Cállate la boca oye rapero Es reputa que comiste la F porque de nota saca cero Además Armitaño sea pendeja Es como croker pero te dejaré Debajo el cuello en la oreja Claro, tiene nivel Me comí la F porque los falsos vuelven tan bien No tienes talento, no tienes nada que aportar El movimiento baila y no puedes nombrar Obviamente con el movimiento bailo Como cantante en Disney mientras que canto Magic the Pilot Armitaño también baila Pisando uvas en plena guardería y comiendo baila Oh, pero eso ni siquiera te lo mereces Porque ni siquiera este rapero crece Tú bailas bien pero a mí me mides la salsa Mídeme la salsa que te bailo desde los meses ¿Qué estás hablando? Si yo improviso No me hables de salsa que esta noche te hago guiso Cuando improviso Hermano me sale bien Salió quemada su rima Disculpe, me logré el saltén Malogré el saltén Me dice ser tarado Siempre suena bien Si va acomodado Tu noticia falsa se va en un papel Pero este papel me vino con todo y pescado No, no Yo no me voy acomodado Si el carro está lleno Si el flaquito me acomodo en todos lados Y a mí me está hablando de papel Y adivinen cuántos tontos Yo le arranco a él ¡Tieeeen! ¡Voo! Una, dos Unánime Tres, dos Uno Se la lleva en mitad hermano ¡Suscríbete!